El gobierno está proponiendo dejar libre a más de 110 represores que están en este momento. Nefasto, terrible. Y ¿sabés aparte qué? Me duele muchísimo que no haya sacado siquiera un comunicado chiquito. Chiquito, eh. Comentándolo de aquí. Me duele muchísimo. ¿Es que el gobierno recomendó prisión domiciliaria a las tres? Sí. ¿Y qué te parece? Terrible. Cárcel a todos los que nos iban, pase lo que pase, sean viejos, sean enfermos. Una vez más no hay que permitirlo y hay que salir a la calle para decir cárcel a ti y a todos los que nos iban. Los genocidas tienen que permanecer en la cárcel. Se les debe dar un tratamiento humanitario. Que tengan los médicos, que tengan lo que necesitan, pero en la prisión, no en libertad, porque eso sería la impunidad y sería contrariar lo que es el derecho de verdad y justicia de un pueblo. Pero queremos verdad y justicia. Todavía estamos buscando a los seres queridos. No, no tengo acuerdo. Tiene que cumplir el prisión. Así como cometieron errores, tiene que pagar también. Todo lo que durante el curso de 2016 y 2017 fueron decisiones del gobierno nacional, verbalizadas por sus funcionarios, para poner en cuestión la cantidad de desaparecidos, para proceder ahora al intento primero del 2x1, después del indulto disimulado a través de las domiciliarias, es el marco que le da la encarnadura ideológica a lo que hoy llamamos la doctrina Chocobar, que no es otra cosa que la pena de muerte a punta de reglamentaria a través del gatillo fácil y también, por supuesto, la bendición para las muertes en cárceles, comisarías y otros lugares de detención. Por algo, en menos de dos años, hemos atravesado la barrera de una muerte por día y contabilizamos más de 800 asesinados en los dos primeros años del gobierno de Cambiemos. Cada vez que uno viene acá y ve todo esto, y te ve a vos, no van a poder. No, la memoria no se va a borrar nunca. Ya, ya es una vola imparable. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!